¿Qué es el Departamento de Seguridad de la Provincia de Andorquía? ¿Qué es el Departamento de Seguridad del Interior? Este departamento será el encargado de organizar, planificar, conducir, coordinar, ejecutar y controlar las operaciones necesarias para el cumplimiento de la misión, a la cual fue encomendada a la Dirección Unidad de Detención. La cual ya cuenta con una heladera que funcionará para el pabellón A de la Unidad de Detención Nº 32 y una rigolera otorgada por el Ministerio de Gobierno para usos múltiples de este departamento. A continuación invitamos a hacer uso de la palabra el Jefe de Policía de la Provincia de Andorquía, el Comisario General Rubén Carnaficiara. Gracias. 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 la Comisión Vecinal y vecinos de este barrio 25 de Mayo, que es Plan B, donde también supe andar en mis años de juventud y adolescencia aquí. Vecinos, señor Subjefe de Policía, señor Superintendente de Seguridad, señor Director de Seguridad Interior de Zapala, señor Jefe del Departamento de Unidad de Detención Interior, de los integrantes de las dependencias de Unidad de Detención Interior de la Policía de la Provincia de Lauquén, medios periodísticos que nos acompañan, público en general, vecinos de este barrio, Añejo de Zapala. La verdad que, bueno, hoy poder inaugurar esta unidad es el orgullo institucional, el orgullo institucional acompañado del gobierno provincial que permanentemente está trabajando codo a codo y junto a nosotros. Debo reconocerlo y lo hago con asividad porque lo hacemos de esta manera, porque trabajamos en conjunto. Y hoy poder estar acá inaugurando esta unidad en un trabajo y una tarea en conjunto, con policías, con el vecino, con las comisiones vecinales, con el intendente electo, con el gobierno provincial, destinando fondos. La verdad que nos llena de orgullo. Acá funciona, a partir de hoy, el Departamento de Seguridad de Detenidos de la Provincia de la Provincia de Lauquén, centraliza todo lo que hace a las unidades del interior de detención, dependientes de la dirección de Lauquén. Donde se albergan alrededor de 189 detenidos en todas las unidades del interior. Y hoy aquí en Zapala, contamos con dos unidades, la unidad número 22 y la unidad 32, cuyos integrantes los vemos acá formados frente a nosotros. En este lugar, a partir de hoy, a men de estar el Departamento, funcionará también el área de reclutamiento de nuestra gente para el servicio penitenciario. Como así también, toda el área de capacitación, que hace a todos nuestros efectivos del interior de la provincia, en forma simultánea y homogénea con lo que se capacita en Lauquén Capital al resto de sus compañeros. Hoy estar aquí, nos llena de orgullo, decía, en lo institucional y en lo personal por hoy trabajamos con algunos vecinos viejos conocidos, incluso algunos compañeros que he tenido en su momento donde en algún momento hemos incluso compartido una fiesta en este mismo salón de eventos que hoy pasan a formar una unidad policial unidad policial en un lugar que estaba abandonado en un lugar que significaba inseguridad para los vecinos en un lugar que recurrentemente significaba la intranquilidad de todos los habitantes del barrio gracias al esfuerzo del vecino de policía del hoy intendente electo del gobierno provincial hoy podemos contar con esta unidad con el esfuerzo del personal policial porque en la construcción digamos de la redestinación de esta unidad trabajó el personal policial y ellos fueron los que hicieron posible con su trabajo su mano de obra esta realidad como jefe de policía me resta agradecer a todos los que de una u otra manera hicieron posible esta realidad hicieron posible que hoy acá funcione nuestro departamento de seguridad de detenidos del interior de la provincia para nuestros vecinos los vecinos del barrio 25 de mayo gracias por la oportunidad que nos han dado hoy contamos con esto como un lugar y un espacio cómodo acorde para la tarea que se realiza esperemos que con esto también a ustedes que llegue de parte de nuestra la tranquilidad la seguridad y que con ello ustedes también puedan vivir más tranquilos que los que también pretendemos nosotros nuestra tarea diaria gracias a todos por esta posibilidad gracias a nuestros efectivos los que con su mano de obra también hicieron posible que esto hoy sea realidad y por supuesto no dejar de lado a nuestro gobierno provincial que el día a día trabajamos mancomunadamente que el día a día le estamos proponiendo nuevas tareas nuevos desafíos nuevos desafíos que enfrentar pero con organizaciones con concreciones y esta una de ellas muchas gracias algunos piensan que confrontando se construye futuro y es conciliando posturas es dialogando es construyendo lo que nos falta acuerdos básicos acuerdos que hagan previsible el desarrollo de nuestras acciones que nuestras acciones tengan no solo sentido en función del sentimiento del corazón que alberga en la provincia y la patria sino también en función de que cuando uno pone su esfuerzo sabe que lo estamos haciendo en una ruta en la cual transitamos en equipo y enfrentamos a los badenes a los magurros las distintas dificultades y problemas con las que nos vamos a encontrar como personal de la comisaría que también puso en su trabajo la refacción de esta unidad venimos llevando adelante distintas actividades y poder reconvertir esto es también una señal clara y contundente de que vamos en un camino de más seguridad de menos delincuencia de más deporte y más cultura de menos consumos problemáticos y para algún lugar similar que por ahí anda dando vuelta en la provincia ojalá todos tomen cartas en el asunto y tomen esta actitud todos y todas yo soy de la ciudad de Ockel nací ahí no soy de aquí de Semala sí de la provincia estamos hermanados en nuestras raíces en esta gran familia que es la provincia del pueblo así que y tampoco tuve la dicha de venir a ninguna fiesta acá pero al llegar aquí sin lugar a duda que uno se pregunta ¿qué es esto? ¿qué fue esto y qué es? y allí donde era un espacio de encuentro y de alegría de confraternidad de diversión y que se había perdido y que afianzaba y fortalecía el futuro a partir del desarrollo social ha vuelto a ser esto gracias a la comisión vecinal a los vecinos y a cada integrante de la policía y la conducción de la policía que recibió y encaró este desafío así que felicitaciones y muchas gracias de esta noche escuchamos la palabra del gobierno de la comisión y el que contan a los que pierdes